Llega a TVN la leyenda de un ídolo, Rafael Orozco. La historia que inspiró las más bellas canciones. Un hombre con la ilusión de ser grande. Una mujer que le dio fuerzas para llegar a la gloria. Un amor que enfrentará la fama y la desilusión para seguir viviendo. Rafael Orozco, el ídolo. Muy pronto por TVN.